hola a todos bienvenidos muchas gracias por acompañarnos en este webinario queremos darles la bienvenida desde el componente 4 de iniciación apropiación social de la ciencia y tecnología del programa pro ciencia 2 del consejo nacional de ciencia y tecnología este es el componente que se encarga de gestionar todos los instrumentos cuyo objetivo principal son la conexión de todo lo que se produce y se genera en ciencia y tecnología con la sociedad para que ésta pueda entenderla y apropiarse de ese conocimiento para utilizarlo en tomar decisiones en su vida cotidiana y dentro de este contexto uno de los instrumentos que tenemos diseñados es el concurso nacional de fotografía científica del conacyt esta es ya la tercera edición del premio que está buscando acercar todos los resultados y los procesos en ciencia y tecnología a la sociedad a través de la imagen y la fotografía así que nuevamente muchas gracias por unirse a este webinario y les dejo con la oficial técnico encargada del instrumento muchas gracias bienvenidos que les voy a estar hablando de todo lo que necesitan saber para una postulación exitosa al concurso nacional de fotografía científica recordarles que las postulaciones se reciben hasta el 29 de septiembre bueno el objetivo de esta convocatoria son promover el conocimiento científico y tecnológico en paraguay para su apropiación por la sociedad a través de la comunicación y divulgación de las estimular una mayor presencia de la ciencia la tecnología de innovación en los medios de comunicación del país fomentar la participación de los jóvenes en actividades de comunicación y divulgación científica todo esto a través de la documentación fotográfica de los procesos y de los diferentes aspectos relacionados a la ciencia y la tecnología del paraguay ahora quienes pueden postular pueden postular todos los profesionales y aficionados a las fotografías mayores de 18 años de nacionalidad paraguay no pueden postular los ganadores del premio ninguna de las categorías del mismo concurso en su edición y anterior cuáles son los temas seleccionados de este año son semillas que alimentan la lucha contra el arbovirus y el poder del agua cuáles son los requisitos según categoría bueno para la categoría fotógrafo opcionado el postulante debe tener ciudadanía paraguaya o ser extranjero con residencia legal en la república del paraguay o ser mayor de 18 años a la fecha del lanzamiento de la convocatoria que fue el 29 de mayo y para los fotógrafos profesionales acreditar desempeño profesional puede ser un personal contratado nombrado a un medio de comunicación escrito impreso digital o bien trabajar con un fotógrafo independiente esa condición debe ser acreditado por al menos cuatro materiales publicados en los dos últimos años o también es válido una constancia pertenecer a un gremio profesional en la fotografía se van a aceptar también certificados de culminación de curso de fotografía profesional intermedio avanzada cuáles son los premios de esta categoría para fotógrafos profesionales de 5 millones de moraníes y para fotógrafos adicionados 3 millones de moraníes bueno entonces ahora les voy a comentar todo lo que necesitan saber para poder postular y los pasos que deben de seguir lo primero que deben hacer es ingresar al spi que es nuestro sistema de postulación e instrumentos para iniciar la postulación ahí pueden ver el link entonces una vez que ingresen el link les va a salir esta interfaz donde si ya tienen un usuario pueden iniciar sesión o bien registrarse ahí pueden ver el tutorial de registro al spi en el caso de que no cuenten todavía con una cuenta en el spi bueno una vez ingresado al spi van a ir a buscar los premios y dentro de los premios le van a dar clic al concurso nacional de fotografía científica o bien por su acrónimos una vez que le dan clic les va a salir esta interfaz donde hay un pequeño resumen del concurso de los temas y donde van a poder descargar la guía bases y condiciones acá pueden hacer screen y pueden escanear el código QR que les va a llevar a la guía bases y condiciones bueno una vez que ya leyeron toda la guía bases y condiciones una vez que ya no tienen dudas puede iniciar el proceso de postulación dándole clic al botón postular una vez que le den clic al botón postular les va a salir esta interfaz que es el formulario tarea el formulario tarea tiene las características de ser auto guardado y editable bueno en la barra superior van a poder ver el icono de tareas donde van a estar sus tareas a medida que avancen en la postulación acá al costado en la barra superior van a poder ver su código postulación que en este caso es 2 y 03 y guión 6 tienen que tener en cuenta que solo van a poder postular una sola vez con la cuenta registrada y a una sola categoría para seguir con las partes del formulario deben de saber que este es el índice del formulario y el botón que vamos a usar es el botón de finalizar una vez que hayamos finalizado nuestra postulación bueno entonces esta es la primera parte del formulario donde deben aceptar todos los campos solicitados y deben aceptar los términos y condiciones una vez que acepten todos los términos y condiciones ahí recién van a apretar el botón siguiente bueno entonces ahora una vez que hayan apretado el botón siguiente van a completar todos sus datos personales luego de completar sus datos personales la siguiente tarea describe todas las categorías nuevamente y todos los requisitos y los documentos que se necesitan para cada para cada categoría van a elegir la categoría en este caso es fotógrafo profesional entonces tienen que completar la postulación según la categoría seleccionada y tienen que presentar toda la documentación requerida una vez que presenten toda la documentación requerida van a poder adjuntar sus fotografías tienen que poner un título y una breve descripción van a poder adjuntar hasta tres fotografías tienen que tener en cuenta que tienen que declarar autoridad propia y también tienen que llenar todos los campos obligatorios que son los campos que se encuentran con un asterisco una vez que hayan verificado toda su postulación pueden finalizar entonces van a dirigirse a la columna superior izquierda y van a hacer clic en finalizar para culminar su postulación es así como se ve entonces van y finalizan su postulación una vez que hayan verificado que todos los datos son correctos bueno en acá pueden nuevamente escanear el código qr donde van a encontrar preguntas frecuentes y quiero resaltar una pregunta frecuente que es cómo recuperar mi postulación finalizada bueno entonces tienen que volver a ingresar al spi tienen que ir a la barra superior donde se encuentran las tareas tienen que hacer clic y luego tienen que ir acá donde les va a mostrar todas las postulaciones y le dan clic a fos y que es algo que ustedes están postulando y luego la dan continua bueno nuevamente aquí pueden escanear el código qr para poder escanear la guía de bases y condiciones y también recordarles que cualquier consulta o pregunta pueden llamar a la línea telefónica habilitada o escribir al correo electrónico haciendo referencia a consulta 2603 y animarles a todos a que postulen y que ganen la mejor fotografía muchas gracias gracias